¡Suscríbete al canal! 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 madre, así que si son de Milpalta o aledaños y quieren apoyar y no les queda Milpalta muy lejos Xochimilco está medio cerca, Atlagua que me parece que está medio cerca para que le caigan, y ahí vamos a andar Ivancito, y este ojalá y compre los boletos, ya solo quedan esas tres fechas les repito, Iztacalco, Milpalta y la Magdalena Contreras, Ivancito ¿Dónde nos vas a invitar a tus eventos? Yo voy a ir a Tijuana este 28 de mayo, gente de Tijuana ahí, tijuanenses, vayan a ver mi show completo he ido una vez con mi show completo y la gente de Tijuana es la verga pinche fiestota que se pone ahí siempre hay alcohol drogas y chichis si tú lo quieres chichis y sexo pero yo soy un hombre casado también o sea, no estoy casado, pero ante la licencia de Dios sí, güey, sí, a huevo tú le dices, mi señora, mi esposa le dices ya tú yo le digo mi enamorada, pero porque yo soy un romántico sí, es que sí también, tú también te pasas eso también, yo la consciente es de más entonces yo de mayo, Tijuana este, también voy a estar ya de las nuevas fechas no me acuerdo y mi celular está lejos pero aquí voy a estar en voy a estar en Mexicali en Tampico y ya creo que no sé si ya para este entonces salga Hermosillo y Ciudad Obregón pero de todos modos aquí están apareciendo nuestras redes para que nos vayan a seguir y ahí vayan a nuestros shows a huevo y te nos vas, no, Ivancito que nos vas próximamente ajá, bueno, ahorita voy a acompañar a la cotorrisa a su gira de Sudamérica ay, güey ¿qué países vas a hacer? primera vez voy a salir del puto país ¿qué vas a conocer? ¿estás emocionado? voy a llegar bien mamón, güey sí, ya, güey ya voy a ir hablando aquí como colombiano como español me vas a España pero yo voy a ir joder, faquita ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo te ves? un poco de de vodka acá en mi mesiva está está chido, Ivancito ¿qué países vas a visitar? estos güeyes van a dar show en Bolivia Chile y Perú Bolivia, Chile y Perú ahí vamos a estar, güey qué chido de hecho por eso me dicen mi tatuaje de hecho es México porque como voy a ir a Bolivia no vayan a pensar que soy de ahí sí, puede que casi no se te vea o sea, creo que igual si no te lo haces sí te ves acá mexicano no sé yo no sé yo Bolivia también sí, para eso un peruano un peruanito un peruanito sí, también ah, no sé es peruano no mames sí, sí, es peruano chido lo bueno que te tatuaste sí pero va a estar acompañando a esos compas así que si de pura casualidad no hay una semana no hay depósito una semana pues usted disculpe pero si no lo hacemos vía remota como lo hacen en el COVID vía remota te reías los chistes de puro compromiso porque tardaba tres segundos en llegarte como Alberto Latina y otros de aquí ah, jaja sí, qué caray qué caray mi fight el son entonces ya has anunciado todo lo que tenemos que anunciar Ivancito hablando de Alberto Latina fíjate él es comentarista bueno, no es comentarista pero trabaja en los deportes es comentarista deportivo exactamente y hoy tenemos un programa que es muy muy especial es un programa especial porque son unos compitas que se dedican a ese trabajo que no es muy común o sea, es común que siempre lo hemos visto en la televisión pero no es común en cuanto a trabajo es muy raro que alguien te diga oye, güey yo me dedico a ser narrador de fútbol solo se especializan en fútbol o otros deportes fútbol narradores de fucho tú alguna vez habías conocido a alguien que se dedicara a este cotorreo en persona no no solo así has visto que el doctor García pero bueno cuál es tu narrador favorito eh, Cristian Martinoli Martinoli son muy buena mancuerna, ¿no? Martinoli son muy buenos según yo la gente les llama el depósito del deporte güey el depósito de la narración nacional este e irónico, ¿no? de que tú y yo hablamos más como Jorge Campos pero se entiende un poquito menos que a Jorge Campos incluso pero a mí también sí, mis favoritos son esos güeyes se la rifan muy cabrón que revolucionaron la narración porque si un partido está culero, güey pues no ahí este la cotorrea de acá no, que mi rol los bañanos muy buen narrador es así, mi rol los bañanos pero así el partido esté bueno ese güey ¿sabes quién narra y si conocemos? ¿Quién, güey? el de Adrián Marcelo ah, sí, es cierto Adrián Marcelo narra partidos ese güey también es cabulón, güey sí, güey y se metió en problemillas güey, a ver se han metido en menos problemas de los que debieron Adrián Marcelo con todas las cosas que dice se compromete demasiado pero también fue muy bueno narrando ese cotorrea ahorita ya te dedica a otras cosas pero también la rifa en ese ámbito, ¿no? pero sí a mí fíjate que me gusta ver más los partidos en mi casa que ir al estadio justo por o sea, no tanto solo por la narración sino porque siento que es mucho más cómodo o sea, estás ahí echándote tus chelas que te cuestan un precio normal te compras tus sics sí este justo si el partido está aburrido pues estás escuchando las pendejadas que están diciendo exactamente y estás ahí con tus compas güey no que en el estadio vas a cagar no hay fila nadie te pone depresión de que estés cagando ahí nadie te ve el pito cuando estás viendo exactamente no que estás ahí en el estadio y pues ves el partido pero nada más estás así ¿no? y compras chelas rebajadas con agua y tres veces su valor probablemente te caiga chis en algún gol en algún gol probablemente en tu casa también pero la chis ya la conoces que chis que ya te has bebido quizás en algún momento y este a mí fíjate que ahorita que menciona eso algo que es muy muy divertido güey es ir a ver los partidos de fútbol llanero güey o de cualquier fútbol rápido hay una cancha que está arriba del cantón güey donde yo jugaba y de pronto cuando cuando empezaba a fumar a hierba me iba con mi carnet a todo el cerro no digas esas cosas güey cortale eso la gente no sabe perdón por decepcionarte en alguna etapa de mi vida lo hice pero ahorita ya no no ahorita no ahorita no el app de Ricardo y Lopes porque había que entrar me obligaron casi casi ahí me andaban obligando no quiero así son los comediantes pero este no sabes como disfrutaba un toquecito y me echaba dos o tres partidos de fútbol rápido no blagosas mira toda la madre este cae siempre ves putazos tú tenías hobbies de de señor ¿no? hobbies de señor los ondes ¿no? así que se avienta su caguamita mi cuarto de aguacates con cáscara tu bolsa de chito ya tenía mi kit de señor la pasaba muy muy bomba y te digo que lo mejor de esos partidos es que casi siempre termina alguno de un día que haya partidos uno de esos va a terminar a vergazos o casi a vergazos y esos vergazos no sabes contra quién va porque o sea tú pensarías que puede ser equipo contra equipo pero no a veces es el mismo equipo el mismo equipo a veces son las las señoras de las porras sí un güey del público contra uno de la cancha o contra el árbitro o el árbitro no mi papá güey fíjate no mames biche que mujer es la mamada mi papá güey tenía entre semana dos equipos tenemos equipos uno digamos el martes y otro el viernes y los martes jugaba con un árbitro era equipo estaba de su equipo de veteranos el serrano le decía al árbitro el profe serrano el árbitro del fútbol llanero y jugaban acá mi equipo eran amigos pero el viernes le tocaba que el serrano la arbitreara y la amistad valía verga y la paz tuvo a punto de sacarse como tres tiros con el serrano como que se llevaban chido y todo pero nada más la arbitraba y como que le caía de gordo a mi jefe amarilla y mi jefe ahorita que salgas hijo de tu puta madre vas a ver de los que agravean es bien castroso ese güey no me gusta jugar es bien castroso pero que buen papá fuera de la cancha pero fuera de la cancha un tipazo un tipazo para sus responsabilidades paternas otro tema otro tema pero si tu jefe también es broncudo de fútbol creo que casi todos los dones creo que ya lo habíamos contado que cuando tuvimos a los árbitros creo que ya habíamos contado que justo mi papá ahorita ya no juega pero algún tiempo se quiso meter a la liga de veteranos pero él jugaba de pelearse no importa en qué posición lo pusieras no importa en qué posición lo pusieras siempre se iba a acabar haciéndole la sala de pedro a alguien entonces ya era como ya no me estás a pelear mejor metas al box mejor metas a entrenar otra cosa jefe así son los papás sí así son y me imagino que los compitas que invitamos el día de hoy tienen muchas anécdotas de este tipo de putazos de todo tipo de cosas yo creo que sí yo también tenía hace cuando vivía en la casa de mis papás y así también era hobby ir a los partidos de fútbol llanero porque mi hermano grande jugaba en esos entonces los domingos era de ir a verlo jugar y bueno a mí de hecho el otro día me dieron un chingo de ganas porque como que se me antojo un chicharrón preparado y dije ahí los chicharrón preparados aprovecho y veo un poco de deporte no no fui porque me quedo juegas chido que tal te doy tres vueltas ahorita acabando como es nos echamos una cascarita acá afuera y que nos narren aquí es que acuérdate bueno si estuviéramos en nuestra calle estaría bien fácil aquí aquí recuerda que es este es flakimedios flakimedios hoy nos tocó en la sucursal de montes pirineos 228 y acuérdate que aquí baja el helicóptero de salir despliego y al lado está el helipuerto de la flaquita ahorita no está ahorita se fue flakipuerto se llama flakipuerto ahorita no está el flakipuerto se fue ya de corresponsal a donde me están informando que hay un huracán hubo un huracán en Haití y ahorita está llevando despensas y ahorita está en Dubái está en Dubái pasándole la misma merga pero nada es mi forma lo del huracán estuvo culero sí güey ahorita vemos pero güey me gusta el fútbol pero siento que juego bien en el FIFA ¿sabes? ah güey si vea pero no tu cuerpo no te responde como tú quisieras mi cerebro hace cosas bien verdad pero ya la hora de que tus pies sí pero mi cuerpo como que a él todavía no le entiende qué pedo güey tú ah tú eres portero ¿no? ahorita ya güey porque ya no aguanto pero en mi tiempo sí jugué chido güey de morro como hasta los 18 19 que cascareaba y tenía mi equipo jugaba chido pero ya después me late jugar pero ya no aguanto y ya soy portero nada más y ahorita vemos a ver qué tranza con estos compas y ojalá se saque el balón y echemos unos penales ajá que nos los narren acá estos compitas ¿no? ¿con qué les agrega algo más o los hacemos pasar? no yo creo que ya los vamos a hacer pasar vamos a hacer pasar a nuestros invitados los narradores de fútbol ¿qué cae? ¿qué cae el día de hoy? pues que dice Martín Olin Luis García es el perro Enrique Bermúdez de la cerna ¿se les agrega el de la cerna? sí, ¿no? sí, 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 sí el de la cerna ¿quién más? el ¿quién cae chido? ¿el Pollo Ortiz? no, se cree que el de mi colega el Orbañanos la Orbañanos es una institución el Orbañanos la Mayron Mayron Reimers ¿sí, sí, no? de Mayron Reimers se llama Reimers Osvaldo Sánchez también ya está la naranja y el Kikín Fonseca es una mamada ¿quién más? Jorge Campos el Toño Rosy que sí, hay varios que pueden aparecer aquí mientras entran nuestros invitados así que hay que hacer pasar a nuestros compas los narradores de Fucho aquí están muchachos nuestros narradores de fútbol ¿fútbol llanero? ¿así? sí, fútbol en el barrio fútbol en el barrio y también profesional profesional estábamos pensando que también teníamos que salir nosotros acá en la despasada porque pues también ya narramos profesional ah, o sea pero legalmente no no, no, no legalmente no no, o sea no, o sea liga ya hay un pequeño detalle no, ligas profesionales ya también ya lo entramos a la tercera y a segunda premier pero este bueno en ese aspecto ¿y qué partida ha narrado ahí en la segunda premier? este, tuvimos uno de ciervos ¿los ciervos? ¿contra quién? no me acuerdo contra quién fue tiene como año y medio otro animal y otro estadounidense un animal y un chingo de equipos en la segunda o algo así ¿y siempre son ustedes dos juntos? o... no, somos somos cinco personas los que trabajamos como narradores pero Leo y Servidor Ramiro somos los que empezamos este pedo pero somos en total somos cinco al principio al principio sí íbamos los dos porque pues como teníamos un partido a la semana pues era como de pues vamos los dos para ver qué onda y ya así jalábamos los dos parejo ya después de que pues se fue expandiendo pues la chamba que gracias a Dios nos fue bien ya de ahí fue como de ¿sabes qué? pues tú te quedas en tu zona porque él es de Neza tú pues quédate a dominar esa zona haz un imperio y yo que soy del centro yo soy de ahí de la colonia y ahora ya es de Vente de Roca dicen yo que soy ahí de la colonia Popotla ahí donde espantan ahí en Cañitas yo soy de ahí y pues yo me iba a quedar como encargado pues de toda esa zona del centro oiga a ver o sea ¿cómo narran los partidos? ¿narran con un audio para el público? tenemos nuestra página en Facebook que se llama La Cancha del Barrio este es nuestro yo dije como la lucha libre cuando el Rudo Rivera si los presentaba de hecho lo podemos hacer obviamente para las ligas que nos contratan que de repente pues quieren poner el ambiente así en la cancha la final nos llevan la bocina el micrófono y pues ya nos tenemos que tratar también nos ha tocado así sí pero nosotros lo hacemos prácticamente en vivo a través de Facebook y pues ya cuando la liga quiere que lo hagamos ambiente pues lo hacemos ambiente así que el que paga manda pero la transmisión normalmente pues es de con celular nosotros tenemos nuestro celular una aplicación que nada más es para iPhone igual de calidad una aplicación para iPhone y pues ya llegamos tenemos ya nuestra aplicación y desde ahí pues ya podemos manipular marcadores este logos y ya se cuenta que nosotros pues ya llegamos con nuestro phone y ya siempre es ponernos en un buen lugar en el lugar más chingón nosotros nos podemos poner lo ideal pues es tener una plataforma altita para que se vea todo chingón a la cancha siempre es lo más recomendable siempre le decimos a los de los equipos o los de la liga necesitamos una plataforma o algo para subirnos porque se va a ver mejor no por la comodidad de nosotros esa madre nos da cómoda es una picha tablita y nada más estás tú bueno ok pero y las prostitutas como para que las para que las necesitas no nosotros como digo podemos estar arriba de un árbol o de un carro hace apenas igual unas semanas estaba atrás de piso y no había donde subirme y el patrón del equipo me dijo no hay pedo de eso te tengo mi camioneta y pues ya acá su camioneta y ya me subí en el toldo y ahí grabamos sin bronca bueno grabé sin bronca o sea siempre ustedes en su página transmiten los partidos de aneros y los van y los narramos pero de distintas ligas o solo de una liga no de distintas nos contratan varias ligas hay veces que son las ligas hay veces que son los equipos hay veces que pues así todas las ligas para los torneos relámpagos de toda ciudad de México ciudad de México estado de México y de donde quieras no importa si tu cancha de barrio tu cancha es de pura grava o no sé o sea de fútbol rápido o una más una más chingonchita salas siete hasta en la pinche calle no nos ha tocado pero pues entonces yo si tengo mi equipo puedo decir güey quiero que todos mis partidos se transmitan si exactamente los contratan los equipos las ligas las canchas hay veces que un solo güey se quiere ver y pues lo contrata el solo yo pago yo pago la transmisión para que salga y cuánto cuesta contratarlos pues tenemos tenemos un precio hay que decirle como los que no quieren dar precios pues depende tenemos un precio de seiscientos pesos en adelante como dice leo los seiscientos pesos incluye el anuncio en la página que es como la publicidad no sé el plan contra lalo en la cancha tal y este pedo incluye eso incluye la transmisión incluye la narración y obviamente pues la transmisión incluye los marcadores incluye tus logos y pues ya tenemos un poquito más caro ¿cuál sería güey? tenemos un paquete ahorita de mil setecientos mil setecientos varos pero es ya una cámara profesional para que te la juegue se llama es una cámara profesional ya pues los zoom son más amplios son más caros así sube la calidad de la calidad de hecho la acabamos apenas todavía estamos la andamos puliendo esa andamos puliendo esa transmisión ya estamos pagando ya el equipo ya está todo pero apenas este que se está implementando seguimos haciendo modificaciones en esa transmisión porque la otra ya la tenemos prácticamente dominada pero pues esta si es un pinche pedo mover la cámara si el zoom como dices si una pinche tabla y el barrito no puede dominar un pinche audio pero que tal domina los barridatos barridatos que ahorita lo meten y su hijo es el peor y pues también depende que sea fútbol rápido fútbol siete fútbol socker a ver que cambia ese pedo no el precio si porque sería más barato una de fútbol rápido que es una hora son 50 minutos y pues también tenemos paquetes para los equipos que quieren que sea su equipo toda la temporada para los torneos relámpagos o sea tenemos varios paquetitos de transmisión y cuando es así el precio es un poquito más bajo si tenemos así un chingo de equipos a donde me dicen sabes que pues a mi me interesa que me transmitas toda mi temporada y es un equipo de barrio normal sabes es un equipo de barrio normal pero creo que está chido porque ya les das el plus ya dices sabes que pues ya nos vamos a ver ahí en el facebook etcétera ya como que tu equipo lo sube de categoría y lo distingues de los demás y luego la banda es guanidosa pues recortan su golecito y a nosotros nos ayuda porque pues nosotros hacemos la transmisión me metí un golazo y te grabo siempre que voy a veces es pura mamada antes pues ya ves igual cuando ustedes jugaban mucho pues era de como de que le contabas al barrio no metí un golazo y la bajé de pecho y me aventé una chilena para atrás al ángulo ahí está mi vedito y narrado por nosotros narrado acá por eso oye y te voy a preguntar si un equipo y los contrata digamos por toda la liga está a la temporada ustedes le van a ese equipo o narran así en general la neta o sea hay favoritismo para el bebé la neta es que nosotros tratamos de ser bien imparciales porque pero los weyes no les dicen wey narren acá obviamente nosotros agradecemos en la transmisión que el equipo nos haya llevado pero pues nosotros entendemos que hay otra oportunidad con el otro equipo de enfrente de que también nos contrate que les guste la transmisión está chido entonces tratamos de ser así lo más imparcial posible obviamente agradecemos a los equipos que nos llevan tratamos de ser lo más imparciales entonces se la lleva el 10 y se la el pendejo los otros pendejos que vea como huele axil ahorita si ustedes estuvieran aquí con nosotros en la humedad del otro equipo así como de no vimos a este wey y andaba con otra chava no la verdad así como dice mi compa este siempre bien imparciales sabes y yo creo que eso marca pues un trabajo profesional porque como dice nos abre otra oportunidad tanto en el otro equipo que dice sabes que me latió como narraron pues vente conmigo hay equipos en la tercera no voy a decir quien wey porque la neta pues para que los quemo que las terceras son las que más me he hecho cargo yo wey por la zona que han sido en chalco que si nos dicen wey inclínate un poquito para nosotros porque pues ya sabes el local y el visitante viene de una putiza de autobús y llegan cansados y pues no wey yo pagué la transmisión inclínate un poquito más acá con nosotros entonces pues nada más hay un leve pero si tratamos de ser muy muy porque no dicen que país en España creo no de los narradores del equipo que está de local tiene como su narrador de cada equipo ajá más bien según yo como que cada quien tiene sus canales o sea canal Real Madrid canal Barcelona y ahí pues ajá y esos wey narran acá un pasado de verga wey le meten gol y estas en puta de chingada madre cabrón y hasta en Argentina en vivo ajá bueno en Argentina y en los partidos este así ya profesionales ya ves que pues le metieron gol a boca y la puta madre que me parió hoy acá o sea así son muy apasionales oigan y ustedes también por ejemplo cuando uno está viendo un partido de fútbol pues te identificas como si tú quisieras ser el jugador ¿no? y lo pendejeas y así como no mames no hizo esto así ustedes cuando ven partidos y escuchan narraciones también pendejeando al Martín Ola y así no la neta son unos maestros obviamente hay de gustos ¿no? pero si serían como los que los inspiraron ustedes a hacer este pedo o hay otros la neta salió de la nada este pedo de que nos dedicamos ¿estás así wey? ¿estás a esto wey? sí wey o sea yo estudié mercadotecnia wey este wey es yo soy ingeniero madre wey o sea ya casi me titulo o sea no da que ver con algo de la comunicación salió la neta de hecho nuestro proyecto empezó wey yo estaba operado wey me operaron del apéndice y pues era de que este wey iba al cantón comíamos y le dije wey vamos a hacer una pinche página de fútbol y ya le digo es una pinche página de fútbol ya después vemos a que chingado nos dedicamos que hacemos wey y empezamos a hacer reportajes wey tipo color así como el que hacía fight and zone y empezamos así wey y la graba gris señora de las pepitas y le da el cielo a sol el cielo con las gaviotas pasan le dábamos mucho su lugar al jugador wey o sea era como de que pedo wey como te sentiste hoy la final y no chingado ya sabes el jugador y así empezamos wey y hasta que un amigo nos invitó este nos dijo wey necesito que que se narre wey que se transmita para reinaugurar una cancha wey ya sabes sacarle de no mames wey como frega le vamos a hacer wey pues si no pues yo no tengo idea de nada wey nos pusimos a practicar así en el sillón wey viendo partidos si wey salió la neta wey o sea yo así como ahora trabajamos wey salió de la vil riata wey esa transmisión ese torneo wey pero pues de ahí wey fueron aprendiéndole wey no y nos empezaron a llegar mensajes de oye pues vengan a mi cancha y transmitan esto y narren este y el otro y así hasta chido wey hay canchas donde están muy solicitados una cancha donde digamos 3-4 equipos los piden la transmisión o es dependiendo no pues yo la neta por ejemplo yo tengo una cancha en los reyes que pues casi casi es mi casa wey no mames casi todos los partidos los transmiten si ahí estoy lunes miércoles jueves y cuando tiene sus finales de viernes martes domingo y sábado también wey ahí en los reyes de que es de rápido no es de fútbol 7 es la del estadio para fútbol tanto de ligas como también de equipos que van a cualquier lado y nos llevan a cualquier lado que vayan le llevamos la transmisión si tiene un paquete de 600 varas si somos 10 en el equipo nos toca 60 varas todos podemos 60 y ya tenemos acá nuestro partido grabado eso está chido es lo que siempre igual les comentamos porque por ejemplo ese es el precio 600 pero nada más a lo mejor por un partido como te digo ya lo mejor si dices toda mi temporada y ahí hablamos el precio y por ejemplo son precios bastante accesibles como por ejemplo un costo de 600 pesos y que fuera food soccer de 11 entre 11 sin problema y luego también existe la opción de que le pueden decir al otro equipo que onda ya sabes que nos van a transmitir y baja y el otro equipo pues también sale beneficiado y dice va órale y ya 300 pesos de cada equipo la neta todos salimos ganando lo que hacen las ligas nosotros obviamente para un paquete de liga pues cobramos por así decirlo el mayoreo porque son 5 juegos al día entonces lo que hacen las ligas es me imagino yo hablan con los equipos lo incluyen en el arbitraje y ya Zulita se parla y ya es menos que tu liga se haga más famosa ya vaya más gente a jugar ahí porque ya te venden en la descripción digamos ay aquí todos los partidos se transmiten en tal página no se narra no siempre siempre es lo que les decimos a todos y siempre lo comentamos no es por vender el producto no es por maquillarte es por experiencia personal que cuando llegamos a narrar a una liga a un equipo en verdad te diferencias del resto te diferencias del resto y si es por vender no si o sea la verdad esto se vive solo pero es cierto también eso que dice si no es muy cierto si 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 o sea llegas y luego luego como es que en verdad este servicio es muy todavía le falta por crecer mucho llegamos a diferentes a varias canchas y nos ven acá con el tripío que estamos instalando ay wey van a narrar van a narrar la gente se emociona y acá y eso es lo chido te digo que le da mucho más prestigio a tu equipo lo eleva y más en equipos que ya son su tirada es como más profesional ¿sabes? está chido ¿y cuánto tiempo llevan en este cotorreo wey? llevamos dos años y medio wey no tanto wey no es como muy común no wey yo nunca he visto ¿ya han visto algo así? ¿ya han visto algo así antes de que ustedes vieran? una página yo jugaba yo jugaba yo me dedicaba pues a ese tema de jugar wey este y había dos y había dos wey o sea cuando nosotros empezamos eran dos así muy conocidas wey dos páginas sí dos páginas muy conocidas y este y te digo nosotros no empezamos al proyecto para narrar wey o sea nosotros salió salió lo de narrar y ya después fueron saliendo un poquito más ya hay un poquito más de competencia wey este pero también está muy chido porque pues no podemos abarcar toda la ciudad no podemos abarcar todo el estado de México ni nada de eso wey pues que haya más pues hace que más equipos tengan su transmisión y eso también sí y aparte igual yo creo que son todavía son pocas como les decía la verdad todavía no hay un boom creo que nos podríamos incluir dentro de las tres top dentro de las tres top y eso también porque no hay mucho pero ya hay otras páginas solo hay tres solo hay cuatro y uno son de Oaxaca así que no hay no la verdad es que nos ha ido bien la gente nos ha nos ha apoyado mucho creo que pues sí crecimos bastante wey bastante rápido por eso nos atrevemos a ponernos como en ese sitio wey porque pues como no no somos muchas y pues tenemos de cierta manera favoritismo con la gente wey sí ya los conozco ya tienen confianza con usted sí ven el trabajo y la verdad les gusta es muy gratificante cuando te llegan mensajes y te dice qué onda me recomendó tal persona me puedes narrar y simplemente por tu narración porque tú no apareces en la transmisión ni por tu cara ni por que ese wey está bien guapo si hay alguien que le mamó y le dice oye me puedes narrar el bautizo de mi hijo no en la pandemia estuvimos a punto pero en la pandemia sí fueron tiempos difíciles porque bueno para mí porque él estaba en esa y pues allá en esa siempre les valió verga en esa decían qué es el COVID no les valió no les valió verga pero sí en el estado de México sí y por ejemplo yo te digo que soy de la ciudad ahí nomás me cerraron todo wey todo deportivos canchas lo más que estás más céntrico pues aquí se pusieron más mamones sí la neta yo ya la sufrí más en ese aspecto de la pandemia pero pues gracias a Dios ahí poco a poco tenía confianza en el proyecto poco a poco que fue bajando el semáforo a amarillo poco a poco iba llegando la chamba ya cuando fue en verde llegaba un chingo de chamba qué chido y hay equipos que ustedes narren sus partidos y ya conozcan a todos los del equipo de que ya está más chido para ellos la narración porque ya dicen su nombre al primero bueno al principio cuando ya se los conocen de más a ver pinche mantenido al principio al principio cuando llegas a un equipo pues siempre llegamos igual o sea bien tranquilos bien tranquilos bien relax sin confianzas de más ni nada todo prudente ya después ya se cuenta que por ejemplo yo siempre soy de que me llevo una una libretita y ya voy por los nombres de todos ah el pirrur es cuatro y así ¿no? ajá sí wey y siempre es normal así de que pásame tu nombre o tu apodo como te digan como tú te sientas más cómodo va pues a mí dime el mamurres no sé y ya se cuenta pasan me pasan el nombre anoto el número y ya se cuenta que pues la mayoría de veces no tienes tiempo de aprendértelas o sea de aprenderte los nombres o sea te los dan y ya los cinco minutos empieza el partido y ya sobre la marcha tú ya tienes aquí tu listita y vas narrando y te vas aprendiendo los nombres y sí como dices ya cuando van tres cuatro partidos que vas con el mismo equipo ya no te llevas tu pichelis yo ya no me la llevo aquí creo que tenía una ya no me la llevo ya me los ya me los llevo en este pedo wey pues hay muchos jugadores bien conocidos wey así hay jugadores que pues han estado en selección de futsal wey o en selección de playa wey o que han jugado con Eymar o que han jugado con Eymar así en este pedo nos ha tocado wey son grandes amigos wey entonces pues ya los conoces ya los topas y ya todo este pedo y luego pues cuando vas a una liga pues ya no se amen a todos los equipos wey como mucha bronca y luego a mi la neta se me facilitó mucho porque te digo que jugaba wey entonces yo jugué con la mayoría de ellos wey entonces yo decía ya los conozco wey ya no puedo pedirles el número como este wey y este wey batalla un chingo con eso wey porque pues por lo mismo de que vive hasta acá wey y la neta pues a mi se me facilita mucho ese show siempre cuando los partidos que cuando empezamos fue allá de este lado de Nesa siempre era como que más o menos el rollito él ya se lo sabía o sea ya los conocía y yo era de que a ver que este wey como se llama y acá apuntando la lista y luego equipos que llevan como 20 jugadores y se dice no manes que pedo quien es este wey si para que traen tantos culeros ajá si ajá si neta son equipos bien bien fiches grandes y aparte de que narran los partidos me imagino que les ha tocado de pronto narrar unos vergasos cuando empezamos cabrón cuando empezamos cuando empezamos cuando empezamos nos dedicábamos a ese pedo nos tocaron dos putizas wey cuando hacíamos los reportajes las primeras dos putizas pero putizas wey así en unos tornozos y las grabaron wey si wey las tenemos grabadas wey toda una se te perdió bueno una fíjate una wey la primera fue aquí en Tomatlán creo que se llama wey allá en Culhuacán en Culhuacán en Culhuacán fue wey en esa en esa estábamos grabando hasta tenemos unos videos ahí por ahí wey donde decíamos que estaba el pinche brincos dieras wey un pinche portero así se maquilló toda la cara de blanco wey para que no le quemara el sabor y todo el pedo wey o sea muy cabrón o sea neta y lo estuvimos grabando y en ese momento según ya había acabado el pinche torneo wey y sacaron los pinches pistolas pam 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 y fue porque los que perdieron no 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 supimos por qué fue fue hace cuenta que el partido era la final wey era la final y ya o sea que la final es casi de ley que esté de casi de ley que ya está en peros y es que aparte como ya los torneos han cambiado ahorita ya son de 50 mil si ya son de baros ya se prende si pierde ya se prende pero en ese torneo igual te digo faltaban como 5 o 10 minutos para que ya acabara el partido y este y fueron las porras ni siquiera fueron los jugadores fueron las porras que o sea por cualquier cosita como el calor ya tienes varias chelas encima no que hijos eso que no se que que a huevo que yo y así y ya se cuenta que las porras se empezaron a juntar y primero el diálogo no todo empieza cordialmente el diálogo y no ya después que vuela la caguama después ya se ven así y si wey ya empezó el desmadre los jugadores como tanta gente había no había en el no había pandemia wey ajá no no había pandemia era una era una sola cancha de tierra y yo creo que en total de gente yo creo que habían como unas 200 300 no mames y todos en la perra no 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 la pelea era como unos 50 wey no mames si wey y ya se cuenta que se armó se armó la pelea wey ya después los jugadores también se metieron no se habían percatado se metieron y todo y nosotros estábamos hasta atrás viendo que pedo y este wey había grabado wey pero así bajita la mano wey porque pues también imagínate ahí te ganan una raba nada más nada más hacíamos el color el color de los torneos y de repente ya estamos y nosotros vimos claro o sea estamos pegados así y de repente un don acá así wey ya fue como todo así como nos fuimos nos fuimos ahí corriendo wey y la segunda que nos tocó así a los 20 días wey en un torneo en esa en torneo de la virgen ese torneo en esa wey es de mucha tradición ahí en esa wey torneo de la virgen ese día de la virgen el 12 de diciembre ahí en el bordo de esa wey entonces yo lo jugaba yo le dije a este wey wey vente wey este torneo wey pues hacemos un video chingón y vas a ver es el mejor video que tenemos wey nos catapultó ese ese video fue el que nos catapultó wey o sea fue que teníamos pocas reacciones y de repente ya tuvimos 800 wey con ese wey y ya de ahí ya para arriba y en ese torneo fue donde nos invitan a narrar wey pero en ese fue una putiza wey haz de cuenta que llevamos ya también a la final wey se fueron a penales se nos sacaba la pila de la cámara y del teléfono con el que estábamos grabando wey y le digo a un compa wey préstame tu teléfono wey para grabar los penales wey pues ya va a acabar si me lo prestas según yo estoy grabando bien vergas y este empieza la putiza wey así pero putiza wey ahí si eran como 100 personas wey 100 contra 100 así como en Avengers así como en Avengers o sea si fue una pinche chinguiza wey y aquí a la altura de la mesa wey así donde estoy yo aquí y aquí andaban agarrando así un wey y yo acá wey ajá fue el que guardó y se le perdieron los videos o sea grabando no wey ahí te va la verdadera historia wey y así estoy yo bien verga dije no wey las pinches vistas suben chingón con este wey se acaba esta pelea wey y ahí otra wey otra vez según yo acá hay un chingón grabando wey ya cuando se acaba la pelea wey dije no pues déjale paro al video wey no estaba grabando no mames el pinche chepirito wey no y ese si me ha pasado no la verdad no estaba grabando wey pues y el monstruo ahorita acaba de pasar disculpen ¿me puedes repetir la historia por favor? no mames ese color les digo que nos catapultó porque no mames estuvo bien chingón ahí por ejemplo son como 10 campos wey como 10 campos son como 10 un basurero wey ajá es al lado del basurero wey es vistas las canchas si está el boro de Xochaca pura tierrita pura tierrita pura tierrita sí wey hasta parece no sé wey Laredo, Texas porque está todo desierto y nada más se ve un puente wey y hace cuenta que pues imagínate que no se vive ahí todos tomando echando relajo y luego pues no había pandemia todavía wey o sea todavía no había y la gente igual siempre lo hemos dicho no bien agradecidos porque era la primera vez que íbamos a acercarles una cámara y todo y la gente bien o sea bien abierta ¿qué onda? saludos para el no sé qué y tomando de la chela y de cuánto fue cuando valió verga sí, sí, sí sí, pues fue la final wey la gente no sabemos ni por qué empezó pero fue una mega y a un penal esa se fueron a penales wey y a un penal wey a un penal no wey a un penal mucho dinero de por medio wey ajá ahí la gente la banda todavía va por por fe wey la virgen es una virgen de este tamaño wey de este vuelo como de metro y medio wey todos sabemos que nos te gusta darse en putazos a la virgen a la virgen le encanta que sus hijos se rompen su madre ahí la gente todavía va por la fe de llevarse la de llevarse la necesidad por el cotorreo porque por el cotorreo porque como entre todos se conocen pues si van y vamos a la virgen y todo y está muy chido porque se hace cuenta que son eliminación directa te eliminan y pues y ya no te quedas ahí te quedas ahí como un chingo de campos wey pues el torneo acaba rápido wey acaba temprano wey oigan y a ustedes nunca se las han hecho de pedo por alguna narración que hayan hecho o algo así fíjate que es bien fíjate que es bien este un poco complejo ese pedo la neta gracias a Dios no a mi no me la han hecho de pedo porque pues te digo siempre la narración trato de ser bien prudente trato de ser bien prudente este para cualquiera ya hubieran dado la madre tres meses para cualquiera de los dos o sea tienes que ser tienes que tener una buena lectura de partido porque no puedes decir por ejemplo aunque tú sepas nosotros somos bien futboleros que sabes que esa pinche que esa entrada era de roja no puedes decir no esa era de roja no sé qué el profe está marcando comprometes al árbitro también comprometes al árbitro la gente que está atrás tuyo los jugadores te están escuchando y hace cuenta que siempre dicen no es que el narrador dijo que sí pero nosotros estamos narrando pero no somos el árbitro pero no a mí la neta gracias a Dios nunca me me ha tocado represalias pero por ejemplo hubo un caso también de allá en hay unas canchas de ahí por metro rosario este pues se hizo viral entre los jugadores estuvo cabrón porque ahí sí hubo balazos y le dieron un balazo a un narrador de ahí de sus compas o de otro no 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 de otra transmisión y hace cuenta que el video se hizo muy viral el video está en la cancha hace cuenta que termina el juego y de repente pues se enoja se enoja un wey del otro equipo no que no sé qué y le dice a un wey dice wey saca el cuete saca el cuete y ajá ya entra un wey acá y que saca el cuete pero así bien relax bien normal lo saca de la cangurera y a un wey que estaba a unos metros y le dice no sé qué igual el otro wey pues echó a correr no sé si le alcanzó a tocar y hace cuenta que pues ya termina eso y el narrador pues estaba o sea hace cuenta que el palco luego luego está en la cancha y ya hace cuenta que sale desviada por la izquierda no wey ya hace cuenta que esos wey se quedaron callados pero siento que el error fue de que seguían así moviendo como que el tripié para ver porque hace cuenta cuando se salen cuando se empiezan cuando se empiezan a dar en la madre acá afuera wey digo eso digo yo no a lo que veo en el video no quiero decir que fue así no quiero hablar de más veo o sea mueven el tripié wey y siguen este ahí grabando wey y ahí se ve como el wey le suelta el tiro a uno del narrador wey y el narrador empieza a decir ah nosotros cuando pasa así wey cuando estamos en vivo y ese pedo wey pues por ayudar a todas las partes wey cancha equipo jugadores wey nosotros preferimos hablar de otra cosa wey enfocar la cámara para otro lado cuando está muy cabrón cuando es un pinche reclamo que fue un si lo grabas o algo así wey lo solemos grabar porque pues a lo mejor a las canchas también les ayuda para las multas del jugador pero cuando ya empieza un poco un poco el show más choncho wey la neta pues nosotros quitamos la toma y empezamos a hablar si es un tercer pedo y no movemos la cámara y enfocamos otro lado te comprometes tú wey la cancha los árbitros los jugadores todo ese pedo no y la neta también que igual queremos la aclaración o sea hasta el momento igual nosotros no hemos pasado ninguna cuestión de esa y estaría chido que igual pues nunca la pasáramos porque como le decimos nuestro trabajo es bien prudente pero también sabemos que alguno de otro equipo no se puede enojar etcétera por no sé que a lo mejor le pareció que gritamos más el gol del otro equipo etcétera pero nunca va a ser así y también vamos a hacerle la aclaración de que pues nosotros pues nada que ver ¿no? pero nos puede para ganarse una luz a lo mejor que se desconecte y nos quieran pegar o así pero nosotros nunca vamos a tener nada que ver pero justamente ahorita que decía algo de pero tampoco somos putos pero también nos sacan y nos vamos a hacer calcetina a mí se me tocó una vez wey que en velódromo ahorita que me estoy acordando aquí en las canchas del velódromo wey ahí son bien futboleros también un pinche wey imprudente si llegó y le dio un pinche patadón así a mi tripié wey no mames si wey yo hace cuenta que me lleva a mí un equipo wey y el equipo pues es el visitante pero el mejor ángulo estaba con el otro equipo wey entonces ahí planteé mi tripié wey puso mi cámara ya iba a acabar el pinche partido y al wey se lo expulsan wey ajá y este y el wey llegó y así agarró y le puso pero tú dijiste algo así como de no yo no dije nada wey o sea ni siquiera lo expulsaron y nada no wey y ese wey sale y se pone al lado de mí y primero me tapa la toma así wey no mames si wey o sea me tapó así la toma yo no dije nada wey o sea yo ni le di nada más creo que la agarré así le dije como de con permiso wey se quita wey y así como va y así como va son mamadas y le dieron un pinche patada al tripié wey no mames y se tiró la cámara wey no wey no nada más se movió wey hijo de su puta madre y la neta este la bandita que me llevó wey este se puso al pedo no no te pases de verga no sé qué y otra vez les dije no wey relax tranquilos wey o sea relax no es pedo creo que hasta se escucha en la transmisión ya después este empezó ya más agravioso el don wey y si la neta terminando así me calenté wey y te diste la madre no no me di en la madre wey este si la neta si estuve a punto wey o sea si le dije sus cosas al don wey pero fue la única vez wey pero si la neta si se pasó de verdad si es que se transforma hay verdad que se transforma es que es donde se o sea uno jugando fútbol cambia wey igual igual en otra anécdota que a lo mejor este también para que les sirva a ustedes de que neta así sirven las transmisiones igual un equipo de que transmito saludos al profe no eh tiene un equipo de chavos pero de chavos yo creo de edad máxima de 22 o sea literalmente chavos y ya se cuenta que se agarraron en una campal wey se agarraron en una campal wey y este y pues ya todo pasó yo no fui yo mandé a mi compa a que transmitiera ese juego porque yo tengo otro que me ayuda y ya mandé a mi compa ya después yo le marqué al profe que pasó profe no pues pasó así así y así dice pero dice me querían dar de baja 10 jugadores dice 10 jugadores me querían dar de baja dice pero les mandé el video yo les dije tengo el video sin problema para que vean que no ajá y se los mandó y no no accedió la demanda porque porque ahí en la imagen mi compa graba como los jugadores del equipo del profe pues no hace nada los otros fueron y fue ahí donde la liga pues está chido porque dice va pues ahí está tu tu bar tu bar retrasado después de varios días cuando no se sale de control ¿quién grabó? no no cuando no está tan agravioso la neta les ayuda un chingo a la liga porque nos ponen las sanciones y todo ese pedo pero pues si ya cuando estamos sacados de pedo y por eso mismo que no hay bar porque como dices tú ¿quién grabó? ¿quién mandó la repetición? es por ese güey porque hace cuenta que y si nos han agarrado de bar nos han hecho cortar transmisión así porque la caca de bar para regresarle y la neta también nos meten en un pedo a nosotros porque nosotros el rival los agarró imagínate los que están viendo la transmisión no eran de culeros y aparte pues si por ejemplo igual cuando a mí me dicen de que me dicen porque luego luego te ven con la cámara y podemos checar la jugada y yo así de nuevo y yo les digo no estoy en transmisión estoy en transmisión porque hace cuenta que pues el otro equipo se puede enojar porque a lo mejor checa el profe el video si lo haces con uno lo haces con todo y a lo mejor puede checar y no era roja además imagínate si lo hacemos cuantas jugadas no vas a revisar en todo el equipo che transmisión va a durar como de americano 4 horas y media si está cabrón por eso no nos metemos en ese pedo debería ser algo que ustedes ya en su paquete deben de meter no bar o una cámara extra como nada para que solo sea el bar fíjate que ahorita hay los reyes en la cancha que te digo yo creo que en las finales vamos a tener bar si yo creo que en las finales pero ya a ver sus bicheladas un bar está bien barato los azulitos y aparte así como está el bar también de la liga MX yo creo que nosotros nos dicen que pedo a ver no va a salir bien no hay pedo tiene un equipo así que les lata a narrarlo que digan estos jueves juegan bien verga el chile me late o igual no digan para que no se sientan mal con este pedo de la talacha si han escuchado de la talacha realmente les pagan por jugar la neta es que por ejemplo mañana tenemos torneos bueno si mañana ya la cagué creo tenemos torneos de feria entonces le cae toda la banda entonces la neta son torneos muy chingones están chidos de esos jueves que les pagan por jugar que ni pagan arbitraje y le mandas el uber ah si wey usas eso no la neta si wey te digo que han llegado hasta jugar con neymar en torneos así como cuando nosotros nos mandaban a unas alitas como no le abrió a franco le abrió a richie ni lo sigue ya se acuerdan de él pero él abrió él abrió el show si wey la neta hace jugadores muy cabrones si 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 y como cuánto es el wey más caro que conocen ahí en la talacha que cobra más no wey yo conozco gente que le dan hasta 4000 no mames por jugar wey a la verga y luego también en dólares son jugadores es que son jugadores esos jugadores wey ahorita hay torneos gracias a dios nos ha tocado la fortuna como página wey de transmitir en estados unidos es estadounidense ¿a poco no se ve? si se ve como que el premio no ya nos tocó ir a estados unidos wey y pues varia banda de acá varia banda de méxico también se lanza para allá para los torneos para jugar pero pues allá no mames allá son pinches premios de 50 mil dólares wey y además y además wey la neta para toda la banda para no quemarnos acá jugando por 50 mil dólares acá por la virgencita acá para que la virgencita y allá acaba el partido y nadie hace de pedo y aquí de vergas me quiero llevar la virgencita hijo de tu puta madre me la quiero llevar en la espalda hasta mi casa no si no mames me la tiene un putero eso que dices wey y esa banda y esa banda los de acá de méxico ganan todos esos torneos wey la banda chilanga los conocen no hay un chingo de torneos así de barrio justamente igual ya después te podríamos hacer la invitación para que vayas allí a grabar la banda está muy muy de huevos o igual también en otra ocasión cuando tengamos una final chida te podemos decir no vamos ahora para la próxima virgen en el 12 de diciembre en el 12 de diciembre ahí en esa wey no se pone ese día yo te voy a organizar una lucha wey te voy a organizar un campeonato una virgencita no hay justo y justo también organiza una lucha y al final todos se pueden a jugar fútbol también me gusta la lucha también me gusta se me viene por el halo ahí el pedo va a ser guardado por el último wey no pero está chido por ejemplo mi lucha terminó a penales wey no más se cae entonces mi lucha terminó a penales wey ganaste ganaste lucha la gané tiempos extra la gané tiempos extra cuando ese wey ya no se paró y ya estaba ahí no pero si está muy chido ahorita está muy chingón y si justo también anteriormente igual pues sabemos sé que eres fan de las luchas también vi una vez que subiste una historia ahí que decía no que voy a narrar la lucha y todo y igual te mandé un mensaje dije pues chicle y pega porque nosotros también es que la verdad nosotros nos queremos meter a lo que es todos los deportes y aparte también tenemos el pues la plataforma ya tenemos la plataforma ya tienen el equipo tenemos el equipo también y hay micrófonos que utilizan como este tipo o cuáles compras ustedes no mames cuando empecé wey cuando empezó la pandemia compré un micrófono que me costó ¿cuándo no trajimos dinero estos? sí así como este así como este pero pues relax no no cuando empecé wey compré un pinche micrófono así un peluchito wey 300 pesos la neta hasta le dije a mi esposa entonces esta madre me va a durar una una semana 15 días pero para empezar todavía lo uso wey y te dijo pues va a durar más que tú te dijo todavía más que nuestro amor y todavía lo uso wey todavía todavía y es este pues de los que se ponen arriba en el clip del teléfono me queda aquí wey ya estoy moviendo es que ese wey si es fresa yo soy más acá yo no uso micrófono así como ajá la moción del celular ajá y la neta y la neta oye bien y la neta pues si traes o sea buen celular igual se escucha a toda madre pero obviamente obviamente que se escucha el grito de acá de pásame la mota pásame la mota o acá y pero pues no hay falla o sea son son sonidos de la cancha sonidos de la cancha es parte del partido es parte del partido yo también sigo con ese pinche micrófonito pero pues ahorita en esa transición de transmisiones wey pues si entendemos que también hay si tienes que profesional si tienes que comprar un poquillo más si wey ah está chido wey que chingo oye cuál es cuál es como su idea aparte de hacer este más este más deportes o sea como llegar a alguna plataforma chida o o que los volteen a ver los de la tele o algo así pues mira siempre siempre está la oportunidad no o sea siempre está como el como el tema de ah pues ojalá me llamen no o ese o ese show sabemos que pues la pues es un pinche camino bien largo lo que tienes que cubrir o sea también somos concientes aparte pues llevan dos años aparte no somos blancos no wey no y además wey pues o sea si se entiende que pues son weyes estudiados a lo mejor wey que ya están trabajando desde antes ahí wey pero pues si la neta en facebook nos ha ido bien wey la neta queremos este abarcar más meterle más más inversión a ese canal invertir un poquito más en ese canal wey hacerlo más grande a lo mejor este también hemos transmitido partidos por youtube wey cuando se cae face pues metemos el pinche partido por youtube nos ha ayudado no la tenemos pues prácticamente como como frenado ese pedo wey pero pues si queremos abarcar un poquito más sí pero igual pues de mi parte si es todo no o sea como que dedicarte a este ámbito o sea es como por ejemplo no sé igual ustedes no igual este estudiaste psicología no si te dijera no tu carrera de psicología o la de humor o sea que te vas yo también yo también no psicología por ejemplo o sea yo ya estoy ya este año ya me titulo aunque termines tu carrera tú vas a seguir en este pedo yo ya este año me titulo primero Dios como ingeniero civil pero si la neta yo ya quiero terminar para meterle machín para meterle machín a todo este proyecto porque no queremos que se quede así ir a transmitir y es que obviamente ir a transmitir cuando se va a acabar el fútbol wey o sea no queremos que se quede por lo menos en mi parte igual de ir a transmitir en el bar en el bar o sea ya ampliarlo o sea ya ampliarlo a equipos igual más profesionales por lo menos que les den chance que aunque sigan siendo independientes pero ya empezar a narrar justo partidos de primera sí por ejemplo las segundas las segundas y las terceras son partidos que dan mucha gente wey muchas vistas porque pues ya sabes vienen wey de Celaya wey a jugar al Chalco wey y pues la gente que no puede venir de Celaya se conecta entonces sí pues te da pauta a que abarques un poquito más sí sería como el siguiente paso ¿no? ir a abarcar toda esa sí también poco a poco es igual a lo mejor otros medios no sé ¿no? tener buenas relaciones con demás gente y todo pues te lleva a ese salto ¿no? por ejemplo no sé el día de mañana y empezar igual a narrarle los partidos femeninos o sea el curso azul o algo así sí poco a poco ir avanzando y también siento que está chido eso que dicen de YouTube que transmitan directo en los dos en YouTube y en Facebook sí lo podemos hacer en alguna va a pegar va a dar a despuntar exactamente de que ah mira también en YouTube pasan este pedo ya lo puedes poner más a gusto los güeyes que lo quieren ver en su tele pues ya se lo rifan siempre les decimos igual de que gente si quiere ver el partido mucho más cómodo ya sabe puede ahí conectar su celular a la tele dígale a su hijo él ya sabe más conecte su celular y pues se va a ver a toda madre porque es buena definición o sea ya sea que se grave con celular también es buena definición no sale pixeleado está puro pedo sí está bien chido su chapa si cuando quiera ya ves que igual me habías comentado en vivo yo me echo la reta que le hago tres túneles al Iván que no sé qué igual si aquí se arma la retita sin problema pero si no ya nos ponemos de acuerdo en otra vocación para hacer la reta igual también podríamos hacer la reta no sé este de nuestro equipo contra ustedes dos y a lo mejor pueden traer igual el alo se va a enojar y me va a agarrar del cuello me va a aplicar la casita el alo cómo están cómo los busca la banda en facebook nos encuentran como la cancha del barrio la cancha del barrio la cancha del barrio la cancha del barrio en instagram como cd-barrio también ahí vamos en instagram subimos todas las fotos de algunos partidos o sea pura fotografía tenemos el servicio también de fotografía para los partidos tenemos un tiktok que de hecho acabamos abriendo no estamos como muy ahí en ese ámbito pero también vamos a empezar no subimos nada pero pues ahí la cancha del barrio en tiktok es la cancha punto del barrio ajá este y creo que nada más hasta ahorita y también igual si quieren ahí yo que me encargo de la zona centro que es de las acciones pues Azcapotzalco Miguel Hidalgo Benito Juárez también zona norte de pues que es del metro cuatro caminos hacia arriba si quieren ahí pues un buen descuentito mande mensaje que los vieron con el depósito ajá no que que mande ahí este que digan vi este el video ahí en el en el depósito en el depósito y ya les podemos hacer un descuento ahí mande mensaje mi insta pibe guión bajo siete pibe con b de burro guión bajo siete pibe con i y ya también si y ahorita andamos solteros si una chica quiere ir a echar reta ahí también eso ya no la reta del amor también imagínate podemos hacer un contenido acá en la reta del amor sí pero pero sí zona oriente bueno estado de méxico ciudad de méxico y más allá de tú también le entras a la promoción si te escriben también mi instagram es edgar guión bajo rami dieciocho edgar guión bajo rami dieciocho ahí me pueden encontrar en instagram y este y pues yo prácticamente soy el encargado de todo lo que es el whatsapp de la página de la cancha del bar y todo ese rollo entonces si mandan un mensajito lo vienen equipos ahí en sus barrios equipos una retita este lo que quieran les narramos escolares también estaría chido no también fíjate que apenas lo que sea fútbol apenas igual este yo que voy ahí te digo en la S a Zacatenco este allá en en la vista por el poli yo apenas el miércoles que viene estoy planeando hacer un torneo lo quiero hacer de la escuela de pura reta de pura reta de la escuela y pues si la tirada es este hacer ese torneo de la escuela y como también hay interpolitécnicos del poli o sea que se enfrentan universidades y bocas también ahí pues queremos llegar un poquito y hacer torneos promover más que nada esto no promover el fútbol promover el deporte igual de ahorita pues todo lo que te ahorren te has este hecho muy pasivo no en cuanto a ejercicio por la pandemia pues igual promover todo este deporte igual las escuelas en un futuro pues ir a secundarias ¿no? si si todo tipo de partidos de fútbol y grabarlo estaría muy verga si ya a futuro pues ojalá más deportes ojalá que si carnal y estar ahí en acción ¿no? en acción todo así y este y una pregunta una duda que tengo y como le hacen para la transmisión cuando no hay señal culero que ustedes llevan su equipo como le hacen eso es un pedo la neta yo creo que pues para todas las páginas si nos llegan a ver lo van a entender vamos a algún lugar nuevo por decir por ejemplo a mi me toca mucho que estoy en la zona oriente del estado de México que me dicen no pues vamos a tengo una transmisión en Cocotitlán no mames Cocotitlán donde chingados es eso no ya revisas y dices no pues al lado de Amecameca o un pedo así no mames la pucha es señal y la neta es con lo que con lo que vas pensando pero tu que haces yo por ejemplo yo tengo mis dos chips o sea yo tengo mis dos telefonías llego una media hora antes cuando es un cliente nuevo calo la señal calo todo y cual es la telefonía que usas yo uso AT&T y Telcel los dos son los dos que usas para ver de repente en ese tipo de locaciones como de esa que río Cocotitlán y eso jala mucho el Telcel jala muy bien entonces por eso llevo los dos para que pues nadie se quede sin su transmisión y le echas tu saldo y acá te gastas un putero al de Telcel si le echo mi saldo el otro tengo un plan precisamente para todo el mes ilimitado y este pues no sé le echo 100 pesos al de Telcel te duran como 8 o 9 transmisiones yo soy más fresado él es más fresado él tiene plan y todo yo no yo a recarguita yo a recarga yo le meto por ejemplo yo lo que luego platicamos yo le pongo 150 a veces 200 pesos al Telcel y me dura todo el mes sin pedos pero es trabajando casi diario lunes, martes, miércoles hasta dura chido la neta me dura chido y por ejemplo yo en ese caso igual cuando no hay señal yo también llevo mis dos chips Telcel y Movistar y pues sí llegamos un poquillo antes cuando sabemos que son zonas boscosas por ejemplo luego a mí que estoy más en el norte que me toca Portoluca y estamos en el feche medio bosque yo es igual pruebo la señal y pues si le digo sabes que no hay señal o sea no hay señal y hace cuenta que narramos el partido todo normal pero no se va a ver en vivo porque no hay manera no hay manera no hay manera ya nada más pues lo narramos todo chido ya después ya llegando a la casa sí pero siempre tratamos de decirle no tenemos señal le damos la propuesta de lo que podemos hacer si acepta pues qué chingón y entienden porque les decimos usted tiene señal y dice no no tengo esa es una de las cosas más difíciles otra de las cosas igual difíciles podríamos decir es igual lo que platicaba con él hace unos días es cuando transmitimos mujeres porque cuando cuando empecé yo a transmitir mujeres a mí me daba nervios yo dije vale madre y luego como está la situación ahorita dije voy a decir cualquier chingadera porque yo igual yo soy muy que buen rabo acaba de pegarle no hombre a ver si no se enoja la verdad si es bien complicado te confieses que se enoje es remorboso así como le pega la bola quiero que me pegue como le pegue la subres esa defensa central ese tiro de esquina también como no quieres que te censure si llego y se cuenta que pues fue igual los primeros partidos si fue un poquito de nervios porque pues tenía que a lo mejor yo en un vocabulario profesional la gente a lo mejor no lo sabe y yo podría decir ah este le pegó la bola o así no no o sea porque ahorita está bien delicado todo este tema no dijo que la bola y que acá tú pinche gorda y yo si era bien cuidadoso ya después conforme la experiencia ya la neta me la llevo de lujo de lujo y apenas igual ahorita hubo en el Cruz Azul Femenil justo se hizo como tendencia que un narrador le dijo mal su nombre a una jugadora pero o sea nada más eso le dijo mal su nombre y las jugadoras así como de como puede ser posible que nos así sabes cositas así por lo cual te digo que es un poquito más delicado sí más con cuidado está viendo que está de más andar con cuidado el Iván yo lo creo más difícil qué bueno que tú seas consciente de eso y luego también no y también lo chido que por ejemplo no narramos juntos porque apenas fuimos ahí un partido ahí a Meca Meca este y ya se cuenta que es un equipo de puro extranjero puro peruano colombiano pero son morros o sea son morros que están en formación acá en México y que aquí tratan de acomodarlos ya se cuenta que pues se prestaba ahí el cotorreo porque ellos de por sí están en la fiesta adentro y se prestaba el cotorreo y ya se cuenta que estábamos los dos y este güey como estaba en la cámara y yo en el micrófono ese güey se podía decir cualquier mamada y me hacía reír a mí güey hubo un gol donde se cuenta que el pichu portero sale bien feo y yo voy a narrar el gol hago y este güey se empieza a cagar de risa y dice pichu portero y yo le hago y empiezo a cagar de risa y pues tapé el micrófono y acá y luego otros güey también ahí riéndose yo así de no como un minuto no narré el gol y yo regreso y le hago perdón tuvimos unas fallas pero fue gol de acá del equipo o sea también por eso está chido que no narramos juntos el tema de la señal sí es más complicado luego te puedes estar aventando una hora 59 minutos de transmisión poca madre y te falla un minuto y la gente la gente transmisión es bien fea siempre la gente no sabe lo que pasó o se te fue la luz y tenías la cámara conectada a la luz y se va la luz y pues la gente por más que lo expliques pues la gente dice también vale madre y también lo entendemos porque pues es a lo que vamos a transmitir en vivo pero son fallas que pueden pasar porque no estás en una casa estás acá te avientas 59 minutos de transmisión poca madre no se trabó grabaste todo y un minuto y transmisión es fea son los peores del mundo son los peores del mundo pero bueno lo van a ir profesionalizando más es parte de ahí pues hay que aguantar esa otra cosa difícil otra igual que ah bueno quería comentar otra cosa difícil que igual pero también tengo una anécdota chida bueno para bueno para la para comentarlo pero no para mi compa pero no para mi compa pero no para mi compa pero no es de fútbol pero no es de fútbol pero está bien una culona y una chichona no por ejemplo enamecameca también otra cosa otra cosa difícil es otra cosa difícil también a lo mejor va a ir a las de cecina dirán no ma eso que pero por ejemplo el frío el frío también luego que estamos a alturas no sé de 2-3 metros no ma transmitimos a las 10 de la noche y estás así con los pinches dedos así te están temblando y también los labios así es que están en condiciones que no te dan las condiciones si no yo por eso ya siempre igual dos pinches chamarras y guantes porque hace cuenta te lo juro o sea pues tú tienes que tener la sensibilidad para mover el tripié y pues si tienes frío estás así moviendo el tripié o sea yo creo que igual otra cosa difícil pero que no siempre pues no siempre pero está muy chingón la anécdota ah y la anécdota igual es sale frío dices no mames está cabrón no mames es un frío es un frío y ya otra anécdota que digo para mí para mí no sé si frío dice no es todo chingón y digo otra anécdota para la ahí para pues para la gente pues también pues venimos a explayarnos fue un compa pero eso ya no va a salir eso lo van a decir dice aquí tú cuenta pero ya acabó así como a ti se te acaba la pila antes de hablar ya se nos apagó ya valió pero paramos y se acabó no 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 hagan de cuenta que estaba este transmitiendo un juego de un compa no es muy por ejemplo a mí no me toca muy a menudo porque pues mis compas ya son gordos güey o tienen hijos güey ya no le dan al fucho y ya se cuenta que estaba jugando un compa y lo estaba yo narrando y se empieza a picudear con otro güey pero el otro güey también pues ya estaba bien ya estaba bien ya estaba bien estaba bien grande y también estaba estaba huevudo ya se cuenta que se empieza a picudear mi compa pero también mi compa siempre así como de a ver a ver mete el gol ni lo metes güey ahí está no ni sabes si justamente güey ya se cuenta que hay un iba ganando el equipo de mi amigo 5-1 y el otro equipo mete un penal 5-2 y iba a acabar el partido ya se cuenta mete el penal y mi compa si dáselos dáselos a huevos dice no pasa nada otro que nos metan ya le queda repartir su madre a tu compa ya se me queda de su perra madre ya me estoy pegando acá en el mundo y ya hace cuenta que mete eso güey y el güey el contrario pues se queda acá como que enchilado pero bajita la mano ya se cuenta que en una jugada en un saque de meta del portero estaba mi compa atrás y el rival así enfrente y le suelta el pinche codazo así loco pero no le alcanza a dar creo que le dio con el antebrazo pero si lo conectaba era impacto poderoso era impacto poderoso fulminante y hace cuenta que le estuvo narrando ándele por verguera hijo de su puta madre le suelta el chingadaso le he dicho un chingo suelta el chingadaso y se voltea a mi compa y pues también lo encara y el otro güey pues vivo el que pega primero pega dos veces y le dejó ir el primero y pues mi compa así lo tambaleó y después se trezaron de la camiseta pero el otro güey estaba más grande y yo creo que ese güey ya tenía previsto cómo le iba a pegar y todo fue luego güey lo trenzó güey de la camiseta los dos se trenzaron pero este güey más porque como que lo agarraba así güey pa sí güey lo empezó se empezaron a surtir lo empezaron a surtir güey entre los dos yo te voy con frío güey entre yo te voy con frío güey y luego ya güey ya se cuenta que se empieza a nadar yo no me estoy arriba de mis pantas ya güey ya se cuenta que se trenzan güey pero el mal pedo güey fue que todo el equipo fue contra mi amigo güey todo güey lo empezaron a surtir güey lo tiraron y lo empezaron y lo empezaron a zapatear güey y su equipo de mi compa nadie se metió güey uno, dos güey nadie se metió güey va a caer muy bien tu compa no yo creo que igual pues también si varios amigos si güey si varios amigos igual decían güey es que este cabrón siempre ha sido así güey y pues ya y esa vez la neta yo por ejemplo o sea yo estaba yo estaba enfrente güey o sea si ya de repente veo que se empiezan a agarrar güey luego luego giré la cámara para el otro lado güey y pues ya nada más me quedé así güey porque pues estaba de frente y yo lo veía como se lo pensaba no güey ya no digo nada güey pues que resta decir ya me quedo así de frente güey y pues callado güey dárale güey pum pao y ya güey y ya güey me quedé así callado güey pues ya cuando vi que pues empezó la madre arma pues ya terminé transmisión güey y ya por ejemplo pues ya no puedo decir nada y también hay otro hay otro compa güey el puto Natán de mierda güey que decía no dice tíralo un paro dice que no sé qué no me puedo meter güey porque yo estoy en mi chamba güey yo estoy en mi chamba güey por amigos así que chingoso estar metido no güey o sea no puedo hacer nada güey porque yo estoy en mi chamba güey estoy protegiendo no es como cualquier cosa de ah no más güey le van a pegar a este güey y dejar la cámara ahí güey o sea yo no podía hacer nada güey pues nada más me quedó ver güey pues ya a mi compa pues nada que decirle güey nada más de pues güey cuídate y sánate y ya sánate güey sánate güey y dentro pues no sé también pues de lo más chido que nos ha pasado que han sido más anécdotas chidas a nosotros igual yo narro un equipo allá en en Bosque Real es como les decíamos o sea tanto narramos en el barrio tanto como narramos en lugares chingones se conocen Bosque Real más o menos sí está al lado del pirata ¿no? ¿de cuál pirata? del bosque del bosque de mentis ¿no? Bosque Real güey es un complejo Bosque Real es un complejo hace cuenta que hace cuenta que es como como C.U. ¿tú sí lo conoces? C.U. no bueno hace cuenta no 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 hace cuenta que 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 Bosque Real güey es como ciudad universitaria pero de puros departamentos así de caché 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 cabrón no no y todos los de ahí viven juegan ahí todos los ajá ya hace cuenta que yo voy yo ahorita estoy narrando ahí a los chavillos este que la verdad igual si son papás de argentinos pues nomás o sea siempre se quitan como a 10 y gol güey o sea ya tienen sí güey no la neta o sea te digo ahí los chavos se apellidan Icardi güey Pleticosich güey o sea hace apellidos que dices no mames ¿no? y luego ya saludos para el López López saludos para el speedy saludos para el speedy allá sí desde Cachey me mandan saludos y un saludo para mi sobrino Dieguito desde Colombia y no sé qué desde Cancún acá sí güey y hace cuenta que por ejemplo ahí lo chido que me pasó de que pues no conocían ese tipo de servicio entré y nada más encantados encantados con la narración con la transmisión y todo y hace algunas semanas tuvieron un torneo allá por Cuauhtitlán este y ya fue cuando me vi con los papás no pues hace cuenta que luego los papás van a juego no allá sí dime que ibas bien tapado también güey también también allá sí llevaba suéter ese güey o sí güey y ya güey hace cuenta que es que si te pasaste de verga güey es que güey te lo juro güey güey te lo juro es que neta güey güey la gente que vive en Wixkylucan me lo va a decir cómo hace el pinche frío a las 10 y media de la noche u 11 y yo estoy elevado no estoy atrás del piso hay que caminar y no trae suéter güey o sea neta neta es un chingo de frío güey te lo juro te lo juro es un chingo de frío el imán no está poniendo atención ya perdón y ese servicio ahí cuando les latió el servicio ajá ya se cuenta que les latió les estaba latiendo el servicio en ese torneo nos encontramos porque pues yo iba con mi tripi y todo y me dicen ah tú eres el que narras y todo le digo sí jefe dice no perfecto dice no encantado con la transmisión me encanta como nada otra cosa jefe y no ya te hace cuenta que el señor igual echándome ahí ahí a lagos y todo y ya se cuenta que me dice no dice al abuelito de Diego dice le encanta dice siempre te ve y ya le entra una llamada dice ah mira es él dice te lo paso te lo paso para que veas ah que se ve la transmisión desde su tierra no ajá no pero desde su tierra tierra y dice y ya el señor hola hola que no la verdad que me encantan tus transmisiones y acá y si desde donde desde donde anda jefe donde nos ve a meca meca te dice a meca meca a meca meca pero acá vivo es el punto frío eso que está haciendo aquí en la meca meca llevas suéter vos llevas suéter no mago ya me van a bautizar ahí bueno pues ya que vieron eso pues contra un temen partidos donde haga calorcito donde ya ya frío sabe que no voy frío ya pregunten por el frío lento y ya se cuenta que pues si ya me pasan a su abuelito y ya igual desde Uruguay te vemos acá la familia y todo y eso estaba muy muy chido la neta que la gente se lo reconoce que la gente te reconoce y ya han conocido ya futbolistas famosones o algo así la neta fíjate que juntos tuvimos la fortuna de conocer a Cacá conocimos a Cacá y lo derraron no no fue fue un evento fue un evento fue un evento de Adidas fue como un mes antes del proyecto que empezamos y juntos conocimos a fue un evento igual bien está muy cabrón en su tiempo el mejor del mundo en su tiempo y pues ya nos ha tocado también transmitir así a los hermanos Mosqueda los que juegan en el año entonces como mucha banda de esa le cae a la talacha ahí es donde nos encontramos pero pues hasta Cotorren contigo y tú castrando al Oribe Peralta perdón Oribe no ves el depósito pero igual Oribe si necesitas una narración Oribe sin problema bueno Oribe que nos iba a mandar su mes así es cierto ojalá vea esta Oribe si necesitas un partido te lo dejamos para 400 pesos como ves un partidito para una chamarra una chamarra y 400 pesitos porque no te retiraste en Santos si porque no te retiraste en Santos lo dije yo te lo dije yo creo que yo creo que te llegó la energía de mucho pueblo santista dile que por qué no se retiró el Santos yo me vi a mi carnal el Santos me lo imaginé cuando lloró con un gol de Oribe en la semifinal y dije le tengo que preguntarle y el Santos le pidió foto o algo así no pero estaba muy nervioso el Santos de lejos así no güey aquí estoy viendo aquí lo estoy viendo bien verga ese día yo vi a Cacau y agarré me subí al pinche estrado donde estaba me tomé mi foto este güey se ganó una foto en su camerino con el Cacau porque hace cuenta que este güey fue a jugar yo lo fui a acompañar fue a jugar fue a jugar él y te digo era algún evento privado fue a jugar y había varios concursos ahí y yo estaba jugando de foot tenis es como una empresa de pinco pero con balón y ya ahí me gané la foto güey también tuve que vencer a varios güeyes y me gané la fotito pero si es la figura más grande que hemos conocido hasta el momento papi porque seguro ya está el momento ojalá sí llegarás más lejos también están a la altura así Cacau gracias por acompañarnos estuvo bien gracias carnal gracias carnalitos gracias papi ojalá su página siga creciendo creo que es de los únicos capítulos en donde no hacemos tantas preguntas y no hablamos tanto pero porque estos güeyes lobo lobo se las saben y están acostumbrados a hablar y acá es que este güey con su frío y sus mamadas otra vez si nos puede repetir la página la cancha del barrio en facebook y en instagram cd-barrio y por si quieren descuento también ahí en zona centro delegaciones delegaciones Azcapotzalco Miguel Hidalgo Benito Juárez Cuauhtémoc y también Zona Norte manden mensaje al insta pibe-7 ahí se ve luego la foto con caca ahí la tengo para que vean es este güey pero con chamarra pero bien abrigado y tú carnal para descuentos ahí edgarreguión bajo rami18 ahí nos pueden encontrar en instagram y pues con que nos comenten que vieron el depósito ahí como te digo yo manejo el whatsapp y todo ese pedo ahí aplicamos un descuentazo digan que van parte del depósito le hacen descuentazo y para que partiden ahí no queden el recuerdo esos goles que se echan que no queden ahí nada más en su mente que toda la banda se los puedan presumir y los puedan ver acá tus familiares y todo el pedo si todos Ivancito algo que quieras decir pues síganos a Lalo y a mí en nuestras redes y ya si aún no nos siguen y vayan a nuestros shows que se ponen verga siempre y además bueno ya este año Lalo termina su show ya grabas tu especial este año los dos grabamos el especial este año entonces si ustedes quieren ver por última vez el show que cada quien trae pues váyanos a ver a su ciudad a huevo listísimo bandita muchas gracias por vernos gracias Lalo cuídense